Bueno, pues ahora sí tenemos con nosotros a María. Creo que está... Hay muchas diapositivas y voy a tratar de ser muy breve en cada una, o sea, eso es para entretenerlos. Estas relaciones se basan en tres cosas principalmente, que es la exportación de servicios de salud, de profesionales de la salud, principalmente médicos, que ha estado tanto en las noticias, especialmente por el caso de Brasil, que a partir de octubre del 2013 empezaron a llegar muy rápidamente hasta 11.400 médicos cubanos. Y en general hay muchas tablas aquí en las cuales no voy a entrar porque no hay tiempo, pero yo he escrito sobre este trabajo en relación a varios países, Haití, Venezuela, Brasil. Hay muchas cifras interesantes. Lo importante es tener en cuenta que esto ha ido creciendo, especialmente con la ayuda de Venezuela. Todo empezó con la alianza de Venezuela y Cuba, y a partir especialmente del 2005, 2004, 2005, empiezan a ir muchos profesionales de la salud de Venezuela, algunos de los cuales luego van a Brasil, pero es una fórmula muy importante para Cuba que termina siendo la fórmula que genera los mayores ingresos para el gobierno cubano. Se calcula, según estimados de distintos representantes del gobierno cubano, porque Cuba no ha publicado las cifras a partir de 2011, pero se calcula que esto llega a 8.000, como mínimo 8.000 millones de dólares al año, que eso es casi cuatro veces lo que genera el turismo en Cuba. Son acuerdos gobierno a gobierno principalmente, contravienen las reglas básicas del derecho internacional. Comprende una serie de cosas que no son solo los servicios médicos que se prestan gratuitamente a las poblaciones que están necesitadas de estos servicios, principalmente en áreas remotas y demás, pero también incluye servicios educativos, venta de productos farmacéuticos y de biotecnología. Y aparte de eso, descubrí en mis investigaciones que también incluye la venta de productos derivados de la sangre y extractos de órganos y glándulas humanas. Son clasificaciones de comercio que existen, especialmente la exportación de sangre, la exportación de sangre cubana, que se conoce, tengo las cifras a partir del año 95, pero parece ser que comienza en los años 80, suma aproximadamente 30 millones anuales, es el promedio. Y luego, si hay tiempo, voy a mostrarle algunas tablas que podamos ver para que vean a qué países Cuba ha estado exportando y demás. Ahí es un listado de algunos de los acuerdos internacionales que violan esto de las misiones médicas, las condiciones bajo las cuales sirven estos médicos, la exportación de sangre. Aquí están cifras obtenidas de un proyecto muy interesante que les recomiendo entrar, se llama The Observatory for Economic Complexity, es un proyecto de Harvard y MIT, que recopila estadísticas de comercio del mundo entero. Cuba no publica estas estadísticas. Por lo general, las estadísticas de comercio de Cuba son pobres de por sí. Esto, no hay mención alguna de la exportación de productos sanguíneos ni de productos derivados del cuerpo humano. Incluso a Carlos Carmelo Mesa Largo, nuestro colega que se conoce como el decano de los economistas sobre Cuba en Estados Unidos, le pregunté y no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo. Así que gracias a proyectos como este y a informes que ha habido en otros países como Uruguay, donde fue el que principalmente me di cuenta. Esto sale en las estadísticas de comercio de Argentina, de Brasil, etc. Es que yo he podido derivar eso. Ahí están las cifras. Ven que es como un promedio, a partir del 95 de este proyecto, de lo que está exportando Cuba en productos sanguíneos. Y aquí esto estaba en un código comercial. O sea, los productos derivados del plasma, que en inglés se llaman PMDD, Plasma Derived Medical Products, eso tiene una clasificación de comercio y es legal. Y se hace, ¿no? En el mundo hay muchos países que exportan e importan productos derivados del plasma. Y en Cuba, lo que pude hacer después de una minuciosa evaluación de la bibliografía que se ha podido encontrar, que es difícil encontrar, pero está ahí, es que en Cuba 95% de la sangre que se recoge se fracciona, que es como se derivan estos productos. Y bueno, he estado aprendiendo un tema muy interesante que desconocía, porque es bastante técnico. Pero Cuba es un experto en esto y, de hecho, esta tecnología la está exportando a los países del socialismo del siglo XXI, a sus aliados como Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela. Hay alianzas en el área de biotecnología, específicamente en plantas de fraccionamiento de plasma. Esto es muy interesante y no creo que va a haber tiempo, pero yo tengo en el website de cubaarchive.org las tablas, las estadísticas de que están por año y por país. Y es curioso, hay muchísimos patrones que se pueden notar. Siempre han sido estas exportaciones a los países aliados. Hasta el 2004, Irán, Rusia y Vietnam son los principales. Y a partir de ahí pasa esta exportación a los países, como les digo, llamado socialismo del siglo XXI, del ALBA, del Foro de Zapalo, como quieran llamarle. Lo mismo pasa con la venta de extractos de glándulas y órganos. Esto comienza casi de cero en el 2003 y se dispara muy rápidamente a... Déjame ver si tengo la tabla por ahí. No está esa tabla ahí, pero a lo mejor viene pronto. A 90 millones de dólares en el año 2013. Ahí están los productos derivados del plasma que produce Cuba. Y esto lo saqué de un trabajo que está en el internet. Es una industria muy técnica y hay que buscar mucho, pero hay trabajos ahí de científicos cubanos, de instituciones cubanas, donde habla de los productos que fracciona Cuba y de las exportaciones. Por supuesto, esto no ha llegado a la prensa, mucho menos en Cuba, y casi no hay referencias de esto internacionalmente. Lo curioso de esto y lo que es inusual de este tipo de relaciones de comercio es que toda esta sangre se recoge de donaciones voluntarias. Es la explotación del altruismo del pueblo en general, porque hay un estándar internacional y hay códigos de ética que se aplican por la Organización Mundial de la Salud y demás que no se recoge sangre pagada. O sea, esa práctica existía, pero como mínimo, si se fuera a vender, hay que compensar al donante. En Cuba hay campañas masivas de recolección de sangre donde se le dice al pueblo que es para salvar vidas, pero nadie sabe que en realidad están comerciando con esto. Entonces, a la población se le da un sandwichito, un juguito, y la gente va por comer, pero la práctica, tengo entendido, y esto ha empezado a salir, yo he recogido mucha información que está saliendo de Cuba, tanto de la prensa oficial como de la prensa independiente, que en los centros de trabajo, en los CDR hay cuotas, hay presión para cumplir con esto, hay gente que paga a otros para donar sangre, me han contado gente que sirvió en el servicio militar, que les daban pases adicionales, hay una serie de cosas que contravienen la ética, o sea, que no se hacen en ninguna parte del mundo, y hasta donde yo he podido encontrar, lejos de ser una experta, pero le he dedicado bastante a esta investigación, no he encontrado un solo caso de un Estado que tenga esta práctica. No la hay, o sea, hay ejemplos, por ejemplo, de China, donde hubo bancos de sangre que se le pagaba a la gente, pero nunca una práctica así, donde es el Estado que comercia con el material humano. Ahí están los números, las cifras de donantes en Cuba. Cuba es el país de Latinoamérica que tiene 100% en donaciones de sangre altruistas. O sea, hay cobertura 100% que casi no existe en Latinoamérica y las ha tenido así por muchísimos años. Lo curioso es que a pesar de eso, los cubanos cuando van a un hospital y demás, tienen que llevar una donación, hacerse cualquier procedimiento quirúrgico. Y no hay sangre en algunos hospitales. O sea, esto está saliendo en la prensa. ¿Cómo es posible un país donde hay 100% y no hay sangre? Pues ahí quiere decir que está pasando algo con esos productos. Lo peor es que esos 11 productos que está produciendo Cuba no están disponibles para la población. Son productos que tratan enfermedades y demás y que se usan en cirugías que los están exportando. Eso es demasiado específico, pero el trabajo final va a ser muy extenso y si no se publica por ASCII porque está corto en páginas, ¿no? Yo lo voy a publicar porque se ha hecho mucha investigación sobre esto y vale la pena. Lo increíble es que esto viene detrás de una atrocidad histórica que mucha gente no puede creer que pasó, pero hay un informe de la organización americana, de la Comisión Interamericana, donde en los años 60 los presos políticos que iban a ser fusilados antes de llevarlos a fusilar les drenaban la sangre para venderla a Vietnam y a otros países. Y al principio yo no creía que esto fuera cierto, ¿no? Pero existe ese informe y no solo eso. Yo he hablado con gente que me ha dado el testimonio. Archivo Cuba ha documentado, me parece que ahora son 12 casos y tengo un preso que me ha hablado de más. Lo que sucede es que estos casos fueron en distintas prisiones y por distintos años. O sea, que es muy posible que esto estuviera pasando sistemáticamente, como alegan algunos. Sin embargo, era justo antes de llevar a la persona a fusilar. Entonces no había testigos por lo general de esas cosas. Esto es la clasificación que se utiliza para los extractos de órganos. Ahí están todas las partes del cuerpo que se pueden comerciar. En Cuba ha habido una campaña muy fuerte para que la gente sea donante de órganos. Y también esto se ha propagado el uso de crematorios. Entonces, yo me supongo que cualquier donante, y de hecho acabo de ver una referencia en la prensa de Cuba a esto, cualquier donante que sea donante de órganos, después su cadáver lo pueden desarticular completamente y venderlo al exterior. Lo que pasa es que un donante, como soy yo donante en los Estados Unidos, no se supone que con eso nadie lucre. Por eso es una práctica tan peculiar que tiene Cuba. Y ahí está también algo que vale la pena investigar y que trataré de sacar más información, que es una investigación en proceso. Cuba está comerciando en el Internet, para el extranjero, trasplantes de órganos en Cuba, especialmente trasplantes de trillones. Y estamos recibiendo informes de casos muy extraños de jóvenes que llegan accidentados y que mueren o que no se les da el socorro que la familia piensa que debían darle y que luego les han extraído órganos y demás. Ya ha habido varias denuncias. O sea que voy a tener que parar ahí. Quería hablar sobre el caso de Brasil en particular, que se mencionó aquí, porque esto tiene que ver con los préstamos de Odebrecht, de Bentes, que se le dieron a Odebrecht para la construcción del puerto de Mariel y de la infraestructura, de la ampliación del aeropuerto de La Habana. A partir del escándalo que hay en Brasil, donde hay políticos, el mismo presidente de Odebrecht está en la cárcel. Curiosamente, haciendo la actualización de este trabajo, me di cuenta que además, el año pasado, a raíz de mi trabajo aquí sobre Brasil, hubo una investigación congresional, un inquiry, un cuestionamiento oficial del Congreso brasileño al Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud en realidad no respondió con ninguna información, pero han bajado casi a cero la importación de sangre cubana a Brasil y también ha bajado mucho la importación de extractos de órganos, de glándulas y órganos. Y me pregunto si tiene alguna relación el que haya alguna información sobre esto que está empezando a salir. Hay consideraciones éticas, sanitarias, una serie de consideraciones que son muy técnicas para entrar aquí, pero los recipientes de estos productos de material humano no saben de dónde están viniendo, qué pruebas se le están haciendo. Y recordemos que Cuba es el órgano fiscalizador que es el mismo que está lucrando de esta práctica. Todo eso es importante. Gracias.